Llegaste tú como la brisa del atardecer Que aunque la sienta no la puedo ver Y que aunque no te tenga te llevo de maturidad Eres del mundo la única mujer A quien deseo y a quien quiero ver Solo eres tú, eres tú Y a tu lado ya no hay más allá Y es contigo donde quiero estar Estar contigo, estar contigo Eres tú, esa perdida costilla de Adán Que tienes todo y me lo quieres dar No hay nadie más, no siento a nadie más A nadie, nadie más que tú Prometo ser que te despierto cada atardecer Y cada día que muera, morir contigo y tú Contigo es donde quiero estar Eres la piel que quiero recordar Cada mañana que nace, nace contigo y tú Y a tu lado ya no hay más allá Y es contigo donde quiero estar Estar contigo, estar contigo Eres tú, esa perdida costilla de Adán Que tienes todo y me lo quieres dar No hay nadie más, no siento a nadie más A nadie, nadie más que tú Mmm... ¡Muy, sí! Solo eres tú, eres tú, ya a tu lado ya no hay más allá Hoy es contigo donde quiero estar, estar con ti, estar con ti Eres tú, eres tú, esa perdida costilla de alán Explore y me lo quieres dar, no quiero a nadie más, no siento a nadie más A nadie, a nadie más que tú, a nadie más que tú No quiero a nadie más que tú, a nadie más, a nadie más, a nadie como tú No siento a nadie más que tú, no quiero a nadie más Eres tú, eres tú Gracias por ver el video